Ayer se inició el proceso de fundición de los pilotes que soportarán el puente avenida ciudad de Cali sobre el río Lili y que permitirá conectar la carrera 101 en el sector Valle del Lili con el sector de Bochalema hasta la carrera 109. La ejecución de esta obra que tendrá una inversión de 13 mil millones de pesos va adelantada en un 11% y se espera tener la lista para el segundo semestre de este año.